¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Tú me haces fuerte, jamás olvidaré lo que hiciste por mí Tú eres bueno Tú eres bueno Te doy gracias ¡Gracias por ver el video! Y lo que harás en mí Y lo que harás en mí Te doy ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Tú eres fiel ¡Gracias por ver el video!